Dios les bendiga hermanos, soy la hermana Martinita Ríos Calderón, procedente del estado de Chiapas. Soy una mujer ciega de nacimiento, pero esta discapacidad no me impide alabar a Dios. La Biblia dice en San Lucas 1.37, porque nada hay imposible para Dios. Voy a alabar al Señor con este canto que Él me regaló, titulado, que me acompañe el mariachi. Que me acompañe el mariachi, pues voy a entonar esta nueva canción. Ser la dedico a mi amado, quien vive por siempre es mi salvador. Que me acompañe el mariachi, pues voy a expresar lo que siento por él. Eres dueño de mi vida, dueño de mi alma, dueño de mi ser. El primero me amó, por mí su vida entregó. Hoy le dedico a mi amado, a Jesucristo, mi buen salvador. El primero me amado, por mí su vida entregó. Allí en la cruz de mi amor, que me acompañe el mariachi, pues voy a entonar esta nueva canción. Que me acompañe el mariachi, pues voy a expresar lo que siento por él. El primero me amado, que me acompañe el mariachi. El primero me amado, por mí su vida entregó. Hoy le dedico mi canto a Jesucristo, mi buen salvador Él primero me amó, por mí su vida entregó Allí en la cruz del Calvario, Él lo hizo por mí y mi alma salvó Les pido que me ayuden a compartir este video para que otros sean bendecidos Que el Señor me los bendiga ricamente